Pero un pan frío, el cifrano, la liga, 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 la liga ¡Aquí están los de強idas! ¡Aquí están los de強ida! ¡A un árbol! ¡Un árbol! ¡Porque el último que queremos el primero es Pino! ¡Aquí está el mismo árido! ¡Aquí está el mismo árido! ¡Ajá, hay, hay, hay! ¡Ajá, hay! ¡Ajá, hay, hay! ¡Ajá, hay! ¡Ajá, hay, hay! y y y y y y y y Ese guaje efecto, Dani rey en la broma Yo seré por un primero Y ven, vete a la boca Y ay 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 ¡Que rííetea que propensa, que cuando me toque que quita la ropa! El lunes casi te provoca Ay, mami, tome un vaquio la boca Porque Da Raúl Zo ¿Qué? 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 ¿Oqué? ¿O qué? Cuando beio a la palombra, cuando dei de momento enle presento valor de mar A coach de mano a la palombra, cuando dei de momento en la policía ¡Otra acá! Ay, ay, majo ¿Qué rííetea que cuando te toque a movida la ropa? Hoy el hombre casi te provoca Ay, ay, mami, que rica ¡Qué rirío, que sé yo, Diego Gonzales!